... Belén llegó con fuertes dolores abdominales al Hospital Avellaneda de Tucumán el 21 de marzo del 2014. Fue internada en el hospital tras haber sufrido un aborto espontáneo como consta en su historia clínica. No sabía que estaba embarazada. Nadie registró su embarazo al atender. Tuvo una hemorragia. Desde ahí, los profesionales de la salud que la atendieron, violaron sus derechos, la acusaron, la denunciaron. Se despertó de un legrado rodeado de policías que revisaban sus partes íntimas. Un enfermero le mostró un feto pequeño en una caja, acusándola de que era suyo. Ahora Belén está presa hace más de dos años. La justicia no investigó y la vinculó a un feto sin examen de ADN. Sostuvo pericias con graves falencias, no resguardando la prueba y basándose en relatos contradictorios. Tres jueces la sentenciaron a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo, sin pruebas. Todas somos Belén. Para que ninguna mujer tenga miedo de ir al hospital, libertad para Belén ya. Marchamos el 12 de agosto en todas las plazas del país. Libertad para Belén y anulación de su condena. ¡Suscríbete al canal!